Hola, bienvenidos a la Sala de Roma del Museo de Artequeda. Nos encontramos ante este ara cuadrangular del siglo II d.C. con escenas de sacrificio y coronación. En esta primera cara pueden encontrar a dos ministros de la ceremonia que se dirigen hacia una estada. El primero de ellos tiene en su mano una jarra, mientras que el segundo sostiene en alto lo que parece una cesta. El cabello se ordena en tres campos, el central a modo de tupé. Los mechones gruesos ostentan biseles que no dejan espacios entre sí. Y en el 71 llegaría el reinado de don Amadeo de Saboya y el inicio de mis responsabilidades de gobierno. Primero como subsecretario de Gobernación y después como ministro de Fomento. La llegada de la Primera República en 1873 no me alejó del Congreso. Y aunque en ese momento representaba a León, seguía vinculado a Málaga a través de don Antonio Cánovas, con quien fui ministro de la Gobernación en tres etapas, además de asumir en otros momentos las carteras de Ultramar y de Justicia. Pero sí un cargo del que me siento orgulloso, ese es el de presidente de Congreso.